7.13 minutos de la noche, estamos de vuelta desde este lado del patio por Capital 90.13 FM, un estilo una radio. Es momento de presentar a mi invitada, mi primera invitada del 2018, la primera invitada del 2018, Viviana Márquez, nada más y nada menos. Ya estuvo con nosotros acá desde este lado del patio. Esta vez viene en sus funciones como directora de la decimocuarta edición del festival Manuel Trujillo Durán. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Ángel David. Además que viene con un nuevo look, viene toda renovada para este 2018. Así es. De verdad que te queda muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que para mí muy complacida de poder compartir contigo, toda tu audiencia, todo lo que traemos pues en materia de cine en este mes, sobre todo en este mes tan importante porque celebramos el cine nacional. Por los 121 años, ¿no? 121 años, además que Maracaibo es la cuna del cine nacional porque fue aquí donde nació. Correcto. Gracias a la proyección que hicieron los hermanos Trujillo Durán hace 121 años en Teatro Varal y pues seguimos celebrando, seguimos insistiendo en este país a través del cine. Y además que estamos también a la par de lutos, pues esa celebración se empaña con la muerte, reciente muerte de Diego Riste. De Diego Riste, sí que más que dentro del festival nosotros queremos rendirle también un tributo a Diego. Más que un homenaje póstumo es celebrar, es seguir celebrando la vida, celebrar ese legado que nos está dejando pues este gran realizador. Y bueno, es una fiesta porque seguimos celebrando la vida, en este caso de Diego Riste. Claro, además su legado y todo el trabajo que hizo por el cine nacional. Te pregunto algo, Viviana, el Festival Mara de Trujillo Durán es un festival de cortometrajes para estudiantes. No, 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 no. El Festival Mara de Trujillo Durán es el festival más antiguo del país. Nació en 1981, ya tenemos 37 años de experiencia y consolidado pues. Ok. Este es un festival donde tienen la oportunidad de poder visualizarse nóveles, realizadores y no tan nóveles. También los realizadores destacados de la talla de Luis Alberto Lamata, Hernán Javes, Carlos Caridad Montero, pueden inscribir sus cortos, pero también aquellos estudiantes, aquellos muchachos que recién se inician como videobastas, tienen pues la plataforma para exhibir sus materiales. Claro, pero se hace como cuesta arriba también entonces la cosa esa de ganar porque están compitiendo con lo grande. No te creas, no te creas. Pues ya en ediciones pasadas, la edición pasada y la antepasada, los primeros premios se los ganó un estudiante pues y concursó con realizadores de alta data pues. Entonces fíjate que tienes la posibilidad. Y además pues lo importante también es que tienes esa oportunidad de codearte con los grandes, ¿verdad? Entonces eso es bien importante pues porque te estás midiendo. Claro, por supuesto, además es importantísimo en el festival más importante de cine de nuestro país. ¿Cuánto metas? 121 años. ¿Qué trae esta decimocuarta edición del festival Maletroquillo? Bueno, te cuento que el festival comienza el día miércoles, este miércoles, miércoles 17, iniciando en alianza, para la redundancia con la alianza francesa, traemos el festival de cine animado francés, iniciando el miércoles 17 a las 10 de la mañana en el Teatro Varal. Asimismo pues tendremos una serie de actividades enmarcadas en este festival en donde estaremos en el Teatro Varal, en el Bellas Artes, en el Día Bermúdez y en los espacios del estacionamiento de Zíngaro Cine. Allí nos pueden, a través de nuestras redes pueden encontrar pues la programación de cada una de estas películas. Una de las actividades más importantes, y ya lo hablábamos en la parte anterior, es la retrospectiva de la cinematografía de Diego Rizquez. Esta es una actividad que nosotros lo teníamos programado desde hace bastante tiempo porque es tan importante pues traer a colación ese legado que nos está dejando en esta oportunidad Diego Rizquez, sobre todo con aquellas películas emblemáticas que fueron, que él hizo en los años 70 y 80 como fueron la trilogía K y sus películas por supuesto emblemáticas como Manuela Sainz, Reverón y El Malquerido. Entonces en este sentido pues es bien importante hacer una invitación a aquellas personas ligadas al medio artístico, al medio de la pintura, de las artes, para que nuevamente refresquen su memoria y vayan a ver estas películas denominadas en trilogía y acá, eso va a ser en los espacios del Centro de Arte de Maraca y Bolivia Bermuda a las 3 de la tarde. Y las otras 3 películas, Manuela, Reverón y Malquerido, vamos a estar en los espacios del Café Tendencia, Cíngaro Cine y el Maxu. Luego tenemos el 25, vamos a estrenar la película Translúcido, esto es una película, una coproducción ecuatoriana venezolana en donde además tiene pues una gran participación el cine venezolano porque el director, Leonard Selig, es venezolano, además de ello la participación de algunos de los actores y pues promete además, es una de las primeras producciones que se van a estrenar en Venezuela desde el punto de vista como coproducción conjunta. Eso es el 25 a las 7 de la noche en el Centro de Arte de Maraca y Bolivia Bermuda. Luego el día 26 tenemos una actividad que también para mí es muy importante y muy sentida porque seguimos rindiéndole tributo a Diego Rizquez con un recital musical denominado Ese Bolero es Mío, con la banda sonora de su película El Malquerido. Esto también va a ser una actividad pues que invito a toda la colectividad para que nos acompañe. Tiene un costo simbólico. Todas las actividades de esas entrevistas tienen costo. Esta particularmente tiene un costo simbólico de 15 mil bolívares para solventar algunos gastos de logística, así de operativo. Otra pregunta Viviana, ya se me terminó el tiempo. Las personas que quieran verificar este calendario digital, ¿dónde pueden acceder para poder estar bien? A través de nuestras redes sociales, arroba Festival MTD, arroba Cultura Luz y arroba Cine Club Luz podrán conseguir pues toda la información que corresponde y seguirnos pues a través de cada una de las actividades que tenemos programadas. Muchísimas gracias Viviana de verdad por tu visita. Nosotros de verdad estaremos acompañándolos en esta decimocuarta edición del Festival de Cortometrajes Nacional. Manuel Trujillo Durán, que esto ya, el 17 comienza con el fin. El 17 y terminamos el 31 con el acto de clausura que va a ser en el Centro de Arte de Maracaibo y Bermúdez con su intervención y la visualización de los cortos ganadores. Y el día 28, el Día del Cine Nacional, estaremos en el Teatro Varal haciendo pues el acto de apertura.